El Ministerio de Educación Pública por medio del Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos permite a muchas personas adultas concluir sus estudios en primaria y secundaria. Por esa razón es que cada día se busca que más organizaciones y comunidades se involucren en este proceso para que cada día sean menos las personas que no cuentan con sus títulos para salir adelante. En Pérez Celedón cuentan con 48 proyectos de primaria en los 10 circuitos educativos que tiene el cantón. En todas las comunidades nos podemos desplazar donde existe la necesidad del servicio educativo. Es cuestión de coordinar con todas las comunidades y con todas las fuerzas vivas de las comunidades. Si existe necesidad se acercan a la dirección regional, ahí estamos para servirles, atenderles y valorar todos los casos para llegar a obtener una mejor cobertura y un servicio de calidad para atender todas estas situaciones que se dan a nivel educativo. La intención es que la población aprenda a leer y a escribir, además de sacar su diploma. Uno de esos convenios es el que tienen con la Asociación de Mujeres Genialeñas por medio de la cual muchas mujeres pueden salir adelante por medio de las clases que se brindan. El cantón de Pérez Celedón prácticamente está cubierto. Sin duda alguna nos queda en algunas comunidades, pero eso sí requiere de un trámite para nosotros conocer la necesidad y ver cuál es el servicio de la oferta educativa que mejor se ajusta a las necesidades de la población. ¿Cuáles son los requisitos? El requisito mínimo de 14 años. De 14 años en adelante, ese es el requisito que necesitamos como mínimo de ingreso. Ya no hay edad máxima de ingreso. También muchos se matriculan por madurez para concluir sus estudios. Solo en este año se contabilizaron unas 900 personas. Estamos hablando de que tenemos una matrícula aproximada de unos 450 estudiantes en esos proyectos, abonados también a los que se postulan en forma individual, que esta matrícula fue bastante grande a nivel de convocatorias. Este año atendimos alrededor de 900 personas. Sí, es un gran número de personas que están accediendo ya sea a los proyectos o se postulan en forma individual. En el Ministerio de Educación Pública esperan que cada día sean más las personas que puedan salir adelante. Para más información sobre el programa pueden llamar al número telefónico 2771-3397.